Americanino presenta Surco en Rock and Pop de partida porque tengo como fascinación por los objetos antiguos y luego porque me encantó como la atmósfera que genera a su alrededor un tocadisco y luego cuando tuve dinero para comprarme el mío, tuve el mío propio Yo tengo mi ritual, llego a mi casa, prendo la luz y prendo el tocadisco Rock and Pop y Americanino están presentando Surco, hoy la actriz Camila Irane Compré un tocadisco muy antiguo que es de los 60 porque como te contaba antes tengo como una fascinación por los objetos antiguos, entonces que sea de maderita y que tenga esta cosa como realmente muy antigua, muy retro, me encanta siento que le da todo un toque a mi casa, es como también algo decorativo Una vez que me compré el tocadisco empecé a dar de toda la gente que se enteraba que alguien iba a estar haciendo orden en su casa y a botar sus discos me llegaban a mí Yo no lo puedo creer que alguien piense botar una caja con 100 discos Yo no tengo buena relación con lo digital, nunca se me ha dado bien la cosa tecnológica ni la computación ni nada, obviamente que tuve que aprender a mandar un mail y a usar el Word y otros programas como básicos pero no es algo que disfrute, no disfruto estar sentada al frente del computador por ende no disfruto de bajar música, ni de tener mi iPhone, mi iPod cargado con música entonces para mí la música tenía como esa dificultad mi relación con la música que estaba atravesada por lo digital hasta que descubrí este formato que es más mecánico cuando yo pongo mi disco, gira y escucho la canción que quiero escuchar o el disco, el álbum que quiero escuchar Americanino presentó Surco en Rock and Pop